¡Suscríbete al canal! 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 que se llama Hell Spawn, entonces vaya, hemos tenido gente aquí que viene y pues vaya, viene a trabajar y se le ha pagado para que vengan a eso, a trabajar y pues, aunque es una arena chica, pero es una arena con mucha tradición aquí en Jalapa, yo tomé las riendas exactamente hace un año, hoy en la mañana, de hecho publiqué eso, que teníamos un año haciendo funciones, esta arena del profesor Alfonso Ramos Salazar, todos lo conocen como el profe Ramos, esta arena era de él, él falleció y sus hijos me dijeron que yo siguiera tomando las riendas de aquí, obviamente pues ya el rin es de nosotros y pues las instalaciones las alquilamos, pero bueno, es una arena muy tradicional aquí en Jalapa y ahorita pues gracias a Dios creo que somos los líderes, pues el único mensaje que les puedo dar, lo repito, hagan deporte, la lucha libre es muy buena, aquí está Poseidón, aquí está el gimnasio, aquí los esperamos, todos son bien recibidos y pues vaya, échenle ganas a la vida porque vida solo hay una y hay que echarle muchas ganas, en el deporte y en todo, cuídense mucho, su amigo Poseidón los saluda. Somos los presidentes, no somos los únicos, pero sí los que se rompen la madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!